Que solo por un beso se puede enamorar Sin veces se da y alas, solo dos años los alas Y me cuido los de ella Que solo por un beso con ella soy feliz Tan solo por un besito me llevo al inquilinito Y ni siquiera conozco Que solo por un beso significa Mi asesor y amor de cualquier muerte Por un beso de su amor Cierro con Dios Son las estrellas Su boca está sensual Me cautiva y me incita Me cansó de besar su lejos y debilidad Ella sabe los trujitos de cabeza de alguien más Y solo por un beso se puede enamorar Sin necesidad y alas, solo dos años los hace Y solo por un beso con ella soy feliz Tan solo por un besito me llevo al infinito Y ni siquiera Las manos arriba del ávolo ¡Aroba! Eso significa Estás en su amor De cualquier manera Un beso de su boca Que solo por un beso se puede enamorar Que solo por un beso se puede enamorar Que solo por un beso se puede enamorar Let's see where they are Ya, 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 ya ya It's like 8 o'clock Where's the car? San andang! ¡Suscríbete! 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 ¡Adiós! 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 ¡Colombia! ¡Buenesera! ¡Curacán! ¡Esto se voló! ¡Una vecina luz que le dio! ¡Oh, yo me acuerdo! ¡Quién quiere ver la careta! ¡Ya venga mi! ¡Oh, señora! ¡Oh, mi mamá Dios me cuida! ¡Que se me tirento! ¡Incluso no hay mamita! ¡Adiós! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Yere achieving una года unidad? ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Viva, el jugador aceluzado! ¡Mi actively video off! ¡Viva,いき nào, equivoquoro! ¡Mi distinguimiento! ¡Penimo, sí, tu eres todo el equipo! ¡A melotar! y quiero saludar y me 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 quiero saludar Y no soy correspondida Estruzado Estoy por dentro Un silencio me acompaña a la piscina Igual que tú no me consuelo de llevar nada A las ciegas que ya volvió Obví en su corazón tan alto sentimiento Y se metió a las seis y veinticuatro Ya dormida de mi voz se despidió Y la pasión No pierdas en la paz Que se rompió Y la de tu amor Era bien tarde a la ancha De mi piel y mi corazón No pierdas en la paz Que se rompen latinos en la paz Y la de tu amor Llegamos de los sentimientos y jugué a un juego lento con amor Llegamos de los sentimientos y jugué a un juego lento con amor Llegamos de los sentimientos y jugué a un juego lento con amor Llegamos de los sentimientos y jugué a un juego lento con amor En tus manos yo caí, tienes control sobre mí Tu cuerpo es la cárcel y yo un prisionero Y jamás quiero salir, condenado soy feliz ¿Dónde está Puerto Rico? ¿Dónde está Venezuela? Costa Rica, el Perú, Salvador, Ecuador, Jugasao, Aruba, Colombia Brindamos con los mejores fanáticos del mundo de los romanistas Yo no escucho a los latinos esta noche ¿Quién está tomando esta noche? Un brindis 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 Chame conmigo, chame conmigo, disfruto este vacación, chame conmigo, si hay chapeón, y llévame contigo la desolación, chame conmigo, chame conmigo, chame conmigo, Ya me escribí en un rato asesor al calentro Todas esas cosas que me casas no debieron asesorar tu cinto El tiempo sin ti, tu arco, tu perfecto Es el explotivo sesor de la seda de la visión Para ver tus pala y en mi fiesto En tu escuelita quiero clases, clases Yo quiero ser por tu derecho Voy a volver a vivir en tu corazón Puro que me perdoné la historia Para que vea que el libro no es todo Te enamoré conmigo y había un trabajo Tú sabes que ese libro se enfoca La puta de puta Cual carajo la envidia de todo Todo lo que se le acerque ella brinclora La verdad es que la verdad es que la verdad es que la verdad La veo que salga que la otra vida ella será Tu fuiste perfecto claveo que con mis manos parechité Mi obra se llama lo ameno si no vieron la cabeza Soy el rey de las mentiras Viveria a bailar Aunque no dure por mi vida Las palabras y por la vida la invidencia Dice que abrisco muchas novelas y el actor debe llorar Ahora que hago Yo soy otro disco con aventura Y te lo dedico entero Si todavía me amas como antes Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un falsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarte Si todavía me amas como antes Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un falsante Yo sin ti no sé Que es lo más como antes No sé por qué no te voy a hacer No sé por tu tiempo en la tarde Baila, baila, baila Que te lo dedico entero Y 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 te lo dedico entero Todos los hombres gritando, vuelta, vuelta Todos los mujeres gritando, vuelta, vuelta En ese momento ustedes descubrieron por primera vez mi música Con que disco, con que canción Fue con Fórmula Volumen 1 Fórmula Volumen 2 Was it golden? Utopia? No pude haber sido con Fórmula Volumen 3 ¿Cuantos llevan mas de 15 años siguiendo mi música? ¿Cuantos llevan mas de 20 años? Yo quisiera que esta noche recordemos, ustedes que pidan canciones Que ustedes entiendan que yo no iba a cantar esta noche Sean creativos Canciones que ustedes entiendan que yo no iba a cantar en Aruba Recordemos, vamos a ver Todavia me amas Ok, ok Yo valoro la mujer, tu eres una mujer Y aunque amo en mi peor momento Nadie puede comprender mi religión por tu querer Eres mi Dios Eres mi Dios y yo muy capaz por ti y mi cielo Aruba todo el día que yo le ofrezco Mi alma entera sin pensar en mi futuro Si ha de ser por no perder tu amor Con mucho orgullo Mucho orgullo después de tanto tiempo Por fin sabía de emoción Lloraba inquietamente La enfermera pregunta ¿Cuál es la razón? Es la razón Y es la razón Y la madre con solo seis meses de aquel embarazón Los abandonó No devolví motivos ni huellas, una mañanita se fue y no volvió Y la madre no olvide ese día, cartero del trato, del trato Dile al amor No te olvides que no me tome por el hecho de tu rechazarme Me tratemos por dentro Sabes de que no puedes olvidarme, luchame, requeñarme Y todavía no ha nacido otro hombre que pueda enamorarte Si antes te inventas el amor, ya no te estaba amando Y el amor, ya no te olvides, Julieta, el amor es tan grande Y ahora te voy a hacer sincero y confieso, no te olvides, no te extraño Y va a pesar que no has ocurrido tanto el tiempo, aun cuando tú lo has dado Y ahora tienes que amor, ponerte a la ilusión, me pregunto al instante Yo sé que yo bailé, pero tú y tu actitud me pides recuperarte Diga sentir amor, no contras la pasión y también me rechazas Conmigo no puedes, en cosas por demás, en todas las familias me han dado Arrúl, arruz, 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 arruz No importa, no te olvides de mí, me extrañas, me ha dado ¡Venues! Venezuela en la casa Ecuador, está en la hora México, Guatemala, Perú Chile, Argentina Colombia República Dominicana Pisa 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 Seguro a ti me ha desfielado de mi amor Dile que se da Y que el corazón cito es guión mío Dile que se da Yo estoy en cuenta de mi fe Y tú eres mi nombre Dile que se da Que importa a quien vienes Y a tu alma y tú no me correspondes Y que el corazón cito es guión mío Para mí Tú te vas a contar El chico de las poesías Arua Quiero menos hablar con los corazones arriba Corazones arriba Arriba El chico de las poesías Brincando ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 por eso no hay motivos tu amor no, no es amor lo que escuchaste se llama obsesión una ilusión que tú estás haciendo todos estén aquí pero Dani es la pro super fan super fan ir? no, no iré ¿tienes que ir? iré? iré, no iré iré a Aruba no hay tiempo de pasar este momento 5 de la tarde no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!